Estamos en permanente movilización, sobre todo por todo el manoseo que estamos sufriendo desde el Ministro de Educación. Respecto a las decisiones, ya hubo una asamblea, van a tomar diferentes medidas, de hecho hoy a la tarde ya van a estar autoconvocándose muchos docentes. Exactamente, sí, anoche estuvimos a la una y media de la mañana de manera virtual con diversos docentes de toda la provincia y bueno, una de las cosas que determinaron entre esa asamblea es acercarnos a las delegaciones de la red de toda la provincia y acá en la calle de la Madrid para dejar una nota existiendo una asamblea de carácter urgente para que realmente se pueda tomar una determinación en conjunto, más que nada en el caso de la red porque los primeros afectados están siendo las maestras, o sea, las entregas de cargo, hay muchas irregularidades, bueno, la cuestión es muy polémica que es el famoso traslado transitorio, que en realidad es una imposición del gobierno y bueno, porque muchas docentes fueron algunas que pudieron llegar a su lugar de trabajo y no lo estaban recibiendo, no lo estaban haciendo regresar a su lugar de domicilio y tienen que asistir a esa escuela y ahí se les genera otro inconveniente porque cuando van, los directivos tampoco los quieren recibir o cuando los reciben, se van a una escuela y van a estar hasta 10, 15 maestras entonces ahí hay una confusión muy grande porque todo esto que hizo el gobierno no planificó se alargó la medida y hubo un plan, ya no hubo un censo de cuánta gente realmente es titular cuánta gente tendría que estar en cada región, entonces hay una confusión muy grande en ese sentido ¡Gracias!